Hola, ¿qué tal? Quería compartir con vosotros y con vosotras, lectores de cátedra, unas líneas, ¿verdad?, de este libro de Pío Caro Baroja, el cuaderno de la ausencia, explicitando clarísimamente que en estos días en los que hay que permanecer en casa no hay ausencia con la compañía de libros. Escribe así Pío Caro Baroja. El día ha amanecido luminoso y con una temperatura inusualmente cálida para la época. La luz horizontal del invierno rebota en los espejos y en los cristales de los grabados, dibujando sombras chinescas en las paredes de las salas, animando el interior de la casa que se va transformando tenuemente con las horas como si siguiese al reloj de sol de una de las iglesias de los pueblos vecinos del País Vasco francés. A medida que voy abriendo las contraventanas de la fachada norte, pienso en la casa como si se tratase de un ser que hiberna, que súbitamente se siente deslumbrado por la luz y la vida, que trata de sacudirse en un instante los fríos y el entumecimiento de la inmovilidad. Bueno, espero que os haya gustado. Un libro para la lectura, el cuaderno de la ausencia, de Pío Caro Baroja. Un saludo, saludos a todos.